Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 76. En esta ocasión estamos en un nuevo vídeo para enseñaros la guía completa del arreglador, el mejor rifle automático que tenemos en el juego. Y también una guía completa del rifle de combate, por lo cual esto va a ser una doble guía. Me preguntaréis, ¿por qué una doble guía? ¿Por qué no has hecho un vídeo por cada arma? Básicamente, el arreglador es la versión upgradeada del rifle de combate. Esto quiere decir que el arreglador es un rifle de combate modificado con habilidades únicas y estadísticas mucho mejores. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo se consigue el propio arreglador, también cómo se consigue el plano del arreglador, cómo se consigue el plano del rifle de combate que nos servirá para farmear rifles de combate, los cuales desguazaremos para conseguir sus modificaciones. También os vamos a enseñar las mejores modificaciones que tienen estas armas, ya que comparten modificaciones ambas. Y al final del vídeo podrás ver las mejores per, o al menos las que yo te recomiendo, para el arreglador y el rifle de combate. Pero antes de comenzar, quisiera mandarle un saludo y un agradecimiento a los nuevos miembros del canal. Le doy la bienvenida a Aramoy y a Javi por unirse como Ranger del Desierto. Asimismo, le doy la bienvenida a Sergio y a Paladín Nicolás por unirse como Ranger Veterano. Por último, quiero darle la bienvenida a Mimosón por unirse como Ranger Legendario. Muchísimas gracias a todos chicos y bienvenidos a la Ranger Squad. Ahora sí que sí, sin más filación, ¡comencemos con la guía! Para conseguir el arreglador tendréis que iniciar la quest del falso set squad, es decir, una línea de misiones que se metieron con Will Apalachia. Para iniciar esta línea de misiones tendréis que leer el cartel que estamos mostrando ahora mismo, el cual se encuentra en la gran mayoría de estaciones de tren del juego y en muchos otros lugares. Os lo vamos a poner un poquito más fácil y os vamos a recomendar para iniciar esta misión, ir a la estación de tren de Lewisburg. En este lugar podremos encontrar el cartel y también nos va a venir muy bien venir a este lugar porque vamos a iniciar la misión justamente al lado. Una vez hayamos leído el cartel, comenzaremos con la misión. No os vamos a poner la línea de misiones completa porque es muy larga, pero no os preocupéis que no es nada complicado y además es bastante interesante. Una vez completéis toda la quest, os van a dar sí o sí un arreglador normal, el cual os lo darán al nivel que tengáis vosotros. Yo os recomendaría venir a esta misión con nivel 50 o más para que os den el arma al máximo nivel, es decir, al nivel 50 y por ende con las mejores estadísticas. El arma no es perdible, así que no os preocupéis. Tiene una habilidad única que lo que hace es que el sigilo se aumenta y tenemos mayor velocidad de movimiento al estar en sigilo, lo cual viene bastante bien para los comandos y los fusileros. Es un arma que en su máximo nivel, es decir, el 50, hará 76 puntos de daño. El arma os lo van a dar de forma semiautomática, es decir, para fusileros. Tiene 20 balas y ya viene upgradeado, es decir, ya viene modificado respecto a un rifle de combate normal. ¿Y cómo se consigue el plano del arreglador? Pues básicamente se consigue aleatoriamente haciendo el evento en Críptido, el evento que podrás iniciar una vez hayas completado la quest del falso Setsquad. Es un plano bastante raro, tiene un 5% de dropeo. Aún así es un plano que yo al menos he sacado bastantes veces, así que cuanto antes ponte a hacer el evento en Críptido. No obstante, es indispensable haber acabado antes la quest del falso Setsquad, porque si no la has completado, aunque hagas el evento en Críptido, no te van a dar el propio plano, por lo cual complétala cuanto antes. Es muy importante aprender el plano, porque si no lo aprendes, el arreglador no te puede salir legendario. Tienes que saber que el plano te lo puede vender otro jugador. Su precio orientativo es entre 5.000 y 10.000 chapas. Pero como ya sabréis, cada jugador pone su propio precio. Si te preguntas cómo se inicia el evento en Críptido, una vez ya lo has hecho por primera vez gratuitamente, te tengo que decir que en este vídeo no te lo vamos a enseñar. Pero no te preocupes, porque próximamente le voy a dedicar un vídeo completo, para que sepáis cómo se inicia, cómo se hace, y las demás recompensas que os pueden soltar. Es indispensable también aprender el plano del rifle de combate, porque como os he dicho al principio del vídeo, el rifle de combate y el arreglador realmente son el mismo arma, solo que el arreglador es la versión upgradeada del rifle de combate, es decir, tiene distintas estadísticas. ¿Y por qué es importante aprender este plano? Porque básicamente el arreglador, aunque lo podáis fabricar, no os va a dejar desguazarlo, por lo cual no tendréis la posibilidad de obtener las modificaciones. Por lo tanto tendréis que fabricar rifles de combate para desguazarlos y obtener la mayoría de modificaciones que tiene el arma. Además, al aprender el propio plano, tendréis la probabilidad de que os salga también legendario, que es un poquito peor que el arreglador, pero no está tan mal. Este plano lo podrás obtener de muchas maneras, te lo puedes soltar en enemigo, lo puedes encontrar por el mapa e incluso te lo pueden soltar al hacer eventos. Pero si quieres tenerlo de una forma 100% garantizada, vete a la sede Industrias Horwit de Charleston para iniciar la misión Motherlow, una misión de Fallout 76, Vanilla. No te voy a poner la misión completa, solo te voy a enseñar cómo se inicia, porque se inicia y termina en el mismo lugar. Una vez entres encontrarás un terminal, dale a la tercera opción de mensajes archivados y ahora dale a la segunda opción de mensaje archivado. Ahora una vez hayas leído este terminal, comenzarás la misión Motherlow. Simplemente sigue los pasos que te piden y una vez completes la misión Motherlow, te aseguro que te van a dar, sí o sí, el plano de rifle de combate. Bien, ya tenemos el plano, pues es el momento de ponernos a fabricar rifles de combate para poder desguazarlos y así que tengamos la probabilidad de que nos suelten modificaciones del arreglador. Para ello te recomendaría utilizar la carta de suerte Super Duplicador al 3. Con esta carta al 3 tendrás un 30% de probabilidad de que el arma cuando la fabriques se Super Duplique, es decir, que hagas un 2 por 1. Esto será muy bueno para tener más oportunidades a la hora de desguazar tus rifles de combate. También para poder fabricar este arma te van a pedir la carta de inteligencia Armero al 3. Sin ella no vas a poder fabricarla. Para fabricar los rifles de combate tendrás que ir a un banco de trabajo de armas a la sección Armas Mecanizadas. El rifle de combate lo vas a poder fabricar a nivel 20, 30, 40 y 50. A más nivel tenga el arma, más chatarra te van a pedir para fabricarla. Yo te recomiendo que la fabriques a nivel 20, es decir, al mínimo, porque de esta manera vas a gastar muchos menos materiales. Que se Super Duplique o no es totalmente aleatorio, pero a más rompamos, más probabilidad de que nos suelten modificaciones. Si no te puedes permitir fabricar muchas de estas armas por los materiales que te piden, te recomendaría cazar a calcinados, los cuales tienen bastante drop de que te suelten los rifles de combate. Es un arma que te pueden ropear muchos otros enemigos, pero ellos en especial te los pueden soltar un montón. Para ello te recomendaría ir al aeropuerto de Morgantown y hacer también el evento que puedes activar aquí, llamado Rumbo de Colisión. También ir a la cima del mundo y siempre y cuando esté el evento de línea divisoria, ir al fuerte resistencia. Encontrarás a calcinados por toda palacia, pero considero que estos son los tres mejores lugares para farmear a estos enemigos. Tendréis que saber que a pesar de que las modificaciones del arreglador se consiguen rompiendo rifles de combate, va a haber ciertas modificaciones que no os las den de esta manera, ya que son inobtenibles de esta forma. Habrá algunas modificaciones que se las tengas que comprar a ciertos NPCs que tenemos en el mapa. Para ello te voy a recomendar utilizar la carta de carisma negociación experta al 3, para que los precios de los vendedores sean más bajos. Estas modificaciones se las vas a poder comprar a un montón de vendedores, pero yo te recomendaría ir a Kanden Park, que es el lugar del principio del juego. En este lugar encontrarás a un protetron llamado Chad. En el apartado de notas podrás comprarle los planos. Son concretamente 6 planos para el rifle de combate de armazón .38. No son modificaciones demasiado buenas, pero si tú eres un jugador completista, pues sí que te podía venir bien comprárselas. Además de estas 6 modificaciones, te puede vender otras modificaciones del rifle de combate, pero estas sí que las puedes obtener al desgozar rifles de combate. Así que si a ti aún te faltan modificaciones para el rifle de combate y por ende para el arreglador, revisa a chat y a todos los vendedores que tenemos por Apalachia, porque ellos podrían tener los planos que te hacen falta para tener todas las modificaciones. Habrá una modificación, que es concretamente la de asesino de calcinados, que solo podrás obtener en el cuerpo de bomberos de Charleston. En este lugar, hablando con un protetron, podrás iniciar la misión al rojo vivo, una misión de Fallout 76, vanilla. Al terminar la misión nos vamos a convertir en un tragafuegos y esto nos va a permitir en un terminal del cuerpo de bomberos de Charleston hacer submisiones que nos van a dar ciertos códigos para que en este mismo terminal reclamemos ciertas modificaciones para nuestras armas. A nosotros nos interesa la última misión, la que nos dice ir al túnel de Big Benz. Iremos al túnel de Big Benz y para iniciar esta submisión vamos a revisar el cadáver de un tragafuegos. No tiene pérdida porque todo está señalado. Hacer lo que os pida la misión, que es encontrar a supervivientes de los tragafuegos y una vez completéis la misión os van a dar un código para que lo pongáis en el terminal, concretamente el código de rifles. Este código os va a dar el armazón de asesino de calcinados para el rifle de combate, caza y palanca. Una vez lo hagáis lo hacéis para todos. Ahora vamos con las mejores modificaciones para el arreglador y el rifle de combate. En total estas armas tienen 56 modificaciones. Recuerda que las modificaciones de estas dos armas se comparten. Pero yo solo te las voy a enseñar en un solo arma, en el arreglador. Porque las mejores modificaciones para el arreglador son las mejores modificaciones para el rifle de combate. Este arma se caracteriza por ser el mejor rifle automático y el segundo mejor rifle semiautomático. Tiene una gran cantidad de DPS y por ello es un arma estupenda. En su forma base utiliza munición del 45 y hace un 20% más de daño que el rifle de combate. Tiene dos habilidades predeterminadas, una de ellas va a aumentar nuestro sigilo y la otra va a hacer que seamos más rápidos al estar en sigilo. La mejor manera de utilizar este arma es de forma automática, en sigilo y con el BATS, por el alto DPS que podemos alcanzar con ella. Vamos con las mejores modificaciones de los armazones. Yo te voy a recomendar utilizar el armazón automático de primera. Se obtiene aleatoriamente al matar a la reina calcinada. Con este armazón vamos a hacer mucho daño a enemigos en general, pero particularmente a calcinados, bestias calcinadas y guendigos colosos. En su lugar, si no te puedes permitir la munición de ultracita, te recomendaría utilizar el armazón automático potente. No hace tanto daño, pero aún así hace muchísimo daño. Y utilizaría munición del 45 normal. También os voy a recomendar el armazón de calibre .38 automático. Aunque esta modificación hace menos daño que las dos anteriores que os he enseñado, está bastante bien porque, a proporción de la munición que utiliza, hace bastante daño. Además, la munición del .38 es muy fácil de encontrar por apalachia. Esto sería para un comando y para un fusilero le recomendaría el armazón de primera. El cual tiene las mismas ventajas que cualquier otro armazón de primera. Y se obtiene aleatoriamente también al matar a la reina calcinada. Esta modificación está bastante bien, pero de nuevo, si no te puedes permitir la munición de ultracita, te recomendaría en su lugar el armazón duro. Haremos menos daño, pero no vamos a tener que fabricar o farmear munición de ultracita. En cuanto al cañón, te voy a recomendar solo una modificación, que es el cañón largo alineado. Con esta modificación vamos a tener más alcance y también el retroceso y precisión al disparar desde la cadera se van a mejorar. Como nosotros vamos a utilizar este arma con el badge, esta es la mejor modificación, porque esta es la que nos cuenta con el badge. En cuanto a la culata, solo te recomiendo la culata alineada, por exactamente lo mismo que el cañón. En cuanto al cargador, te recomendaría dos, pero principalmente te voy a recomendar el cargador punzante, el cual va a hacer que atravieses la armadura del enemigo para hacerles más daño y también va a aumentar el cargador de 20 a 25 balas. En su lugar te recomendaría el perforante, que es prácticamente igual, pero un poquito peor. En cuanto a las miras, podréis ponerle hasta miras de francotirador. Pero como te he dicho antes, la mejor manera de utilizar este arma es en automático. Por ello te recomiendo cualquiera de las dos miras reflux. En cuanto a la boca, tienes que saber que como siempre vamos a utilizar este arma en sigilo, vamos a llevar un silenciador. Tienes que saber que a este arma le podemos poner la pintura de rifle de combate de forma gratuita. Y podemos ponerle otras pinturas, pero no las tengo todas. Antes de hablar del aspecto del arreglador, tenéis que saber que es un arma que no os la puede dropear ningún enemigo. Sin encambio, el rifle de combate sí. Para que os dropeen, el arreglador legendario deberéis haber aprendido previamente su plano. Y solo os pueden soltar este arma de forma legendaria en operaciones diarias, eventos y con la vendedora legendaria. Próximamente con la artesanía legendaria la vais a poder fabricar para farmear sus perros. Ahora vamos con las mejores perros que te pueden salir para el arreglador. Tenéis que saber que esto es bastante subjetivo, porque va a depender muchísimo de la subclase que tengas con tu build de comando o fusilero. Pero yo os voy a enseñar mi arreglador personal y lo que voy a decir, no lo digo porque sea mío. Estáis viendo uno de los mejores arregladores que os pueden salir. Un arreglador ensangrentado, explosivo y que los críticos se llenen en batch un 15% más rápido es un arreglador excelente, si no el mejor. Evidentemente es un arma solo para ensangrentados, por lo cual si tú no eres ensangrentado no te va a ser útil. En su lugar te recomendaría cuádruple para tener el cuádruple de munición, antiblindaje, para atravesar la armadura del enemigo y también adictivo, siempre y cuando tú utilices drogas para aumentar tu daño. Las doble tiro no están tan tan mal, pero a mí personalmente no me gustan. En cuanto a la segunda perr te recomendaría explosivo, en su lugar te recomendaría más cadencia o también que hagas más daño a extremidades incluyendo esto a la cabeza o que haga más daño crítico. Vais a ver ahora una comparativa con un rifle de combate mío que tiene unas perks similares y vais a ver que a pesar de esto tiene unas estadísticas mucho, mucho peores. Es cierto que es un rifle de combate y el arreglador tiene mejores stats pero aún así este arma a pesar de hacer menos daño es bastante interesante. Con esto quiero decir que si no sale un arreglador como el mío, pues un rifle de combate similar no está tan mal por lo menos hasta que consigamos nuestro arreglador que es a lo que tenemos que aspirar. Vamos a probar mi arreglador en un Vegemode Supermutante con el armazón automático de primera. Vais a ver que el enemigo no me va a durar prácticamente nada. Ahí también tiene que ver mi build. Hablando de eso, en la esquina superior derecha de la pantalla y en la descripción del vídeo tendrás mi build de comando ensangrentado. Créeme que te va a gustar muchísimo. Vamos a comparar ahora con mi rifle de combate con la misma modificación, hiper similares y vais a ver que a pesar de que le hemos matado muy rápido le hemos hecho muchísimo menos daño. Hace mucho menos DPS. Probemos ahora el arreglador con el armazón de primera en forma semiautomática. Vais a ver que de tiro a tiro le hacemos mucho daño pero nada que ver de que si lo hubiéramos puesto de forma automática. Sin duda, el mejor rifle automático de Fallout 76. Y nada chicos, ya habríamos terminado con esta doble guía. La verdad que el arreglador es una de mis armas favoritas y sin duda una de las mejores que tenemos en Fallout 76. Recordar que las modificaciones que se tienen en un rifle de combate son las mismas que se pueden tener en un arreglador. Por lo tanto, las modificaciones que tengas en un arma las tendrás en la otra. Porque el arreglador es la versión upgradeada del rifle de combate. Recuerda también que para farmear las modificaciones tienes que romper rifles de combate. Porque si fabricas rifles arregladores no te van a dejar romperlos. Por lo cual estarás gastando materiales a lo tonto. Aunque en este vídeo no te hemos enseñado cómo se inicia el evento en Críptido no te preocupes. Lo tengo en cuenta y próximamente voy a realizar un vídeo para que sepáis cómo se hace. Te recuerdo que el Discord oficial del canal Los Rangers de Connors ya está abierto. Tendrás el enlace en la descripción. Los Rangers y yo te esperamos con los brazos abiertos. Recordar que nos podréis dejar en comentarios las sugerencias sobre los próximos vídeos que queréis que entregamos al canal. Cómo podría ser una guía o cómo farmear un determinado objeto. Vosotros dejadlo en comentarios que haremos todo lo posible para traerlo aquí. También recordar que nos podréis seguir en nuestras redes sociales arroba darconors y reat para estar en contacto con nosotros saber cuándo vamos a subir vídeo estar informado de lo que se meta en Fallout 76 asimismo en el mundo de los videojuegos. Os recomendamos que os suscribáis al canal dado que vamos a estar subiendo muchos más vídeos sobre Fallout 76. Si te gusta nuestro contenido puedes hacerte miembro del canal para apoyarnos de una forma más activa. Así pertenecerás a la Ranger Squad y también tendrás ventajas exclusivas. No te olvides de darle a la campanita para que YouTube te avise en el siguiente vídeo. Agradeceríamos mucho un like para apoyarnos este vídeo y crecer poco a poco en el canal. Sin nada más que decir muchas gracias hasta la próxima y chao. ¡Suscríbete al canal!